Ciudad Televisión llegó aquí a Ruta 11 y 25 de Mayo en la Ciudad de Resistencia. En este lugar se puede ver la adhesión al paro de parte de trabajadores de la Ciudad de Resistencia. En este caso está un movimiento junto a trabajadores del sindicato municipal de aquí de la provincia de Chaco. Cortando una parte de aquí de la Ruta 11 y Avenida 25 de Mayo. Estamos en el Triángulo. Esto es uno de los lugares que se adhieren este día 29 de Mayo a la medida de fuerza. Porque creo que en la Argentina, estamos seguros que en la Argentina no tiene que haber presos políticos. Tiene que terminarse eso de meter preso a una persona porque piensa distinto políticamente. Se tiene que terminar. Eso es una de las consignas. La otra consigna es que el pueblo está cansado, el pueblo está desesperanzado, desilusionado. Ya no aguanta más esta política económica que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Y esto estamos acá manifestándonos para que decirle a las autoridades, a los funcionarios, de que basta, el pueblo se está cansando de tanta injusticia, de tantos presos políticos que están teniendo y de tanta hambre que está pasando y necesidades que están pasando. Hoy no va a haber recolección de residuos, simplemente va a haber si las áreas que son imprescindibles van a estar prestando servicio, pero la mayoría, el 99% de la municipalidad, está adherida al paro.